¿Por qué está el Sindicato de Trabajadores Municipales en el HCD y esta gran cantidad de empleados? Meramente estamos por qué, Vero, porque llevamos trabajando casi el 12 de diciembre con las notas correspondientes en las tres entidades, tanto el Ministerio de Trabajo como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sobre el panorama que se empezaba a vivir a través del primer memorándum que comunicó el Poder Ejecutivo. Nosotros tomamos conciencia de eso, empezamos a trabajar con las denuncias correspondientes del Ministerio para poder cumplir todos los pasos legales y evitar los despidos. Bueno, dentro de eso nos encontramos con que pasaron las tres instancias en las cuales hoy culminaría la tercera de la tratativa del presupuesto para poder correr el año 2018. Y dentro de eso nos encontramos con que el Poder Ejecutivo demuestra en el Ministerio de Trabajo que se cuenta acotado con sus recursos y que debería iniciar sus recortes. Ese es el primer llamado a alerta a nosotros. El recorte netamente apuntaba en primera instancia al área de salud, generando el despido de 11 médicos, de un grupo de enfermeros que no estaba determinado y de parte del personal administrativo que era mensualizado. Nosotros instauramos la denuncia en el Ministerio, eso se revirtió, se pasó al 4 de enero, se volvió a revertir nuevamente los despidos, junto con nueve personas que se realizaban el recorte en el área de seguridad y se pasó para una audiencia en el 24. Cuando volvemos a trabajar por segunda instancia a la mesa tripartita, nos encontramos con un grupo de concejales que nos hacían presente y con el Poder Ejecutivo que nomenclaba ya cómo iban a ser realmente los recortes. ¿Ustedes escuchan estos planteos que hace la oposición? Recién lo escuchábamos a Estanga, también a Bermúdez, donde específicamente va de ejemplos donde estaba mal gastado el dinero según su criterio. ¿Ustedes escuchan eso o solo vienen a apoyar al oficialismo para que finalmente se dé la reforma del Código Tributario? No, no, nosotros acá tiene que estar bien en claro que no estamos apoyando al oficialismo, no, netamente no, nosotros estamos apoyando a la clase trabajadora y al empleado municipal, por sobre todo. Escuchamos a ellos, sí, bien, ellos dan un montón de postulados sobre lo que está sucediendo, pero también nos queda la incertidumbre de por qué no hicieron o llevaron adelante las acciones que tienen como poder legislativo sobre ese tema, ¿no? Porque nosotros realmente si estamos es para defender la fuente laboral, para pedir una paritaria, para estar en convenio colectivo de trabajo. Pero también estamos para garantizar de que toda esa pelea que esté, hoy día se pueda concretar. ¿Por qué? Porque venimos con un panorama desde el 2015, cuando ellos iniciaron, frenando recortes, frenando despidos, de palabra, ahora estamos obligando a que cumplan todos los pasos legales si es que tienen que sacar un trabajador que no se ha desempeñado correctamente. Pero no podemos seguir más así, pero porque si no están los recursos siempre tenemos la respuesta más burda, no tenemos el dinero para llevar adelante el convenio colectivo. ¿Pero es verdad que siguen ingresando personal a la municipalidad? Sí, habían ingresado tres, si no me equivoco se hicieron las denuncias correspondientes y hasta el momento están frenados desde nuestro conocimiento. Esa es la realidad. Nosotros entendemos también de que esto para Pinamar no es positivo. No es positivo que el empleado municipal esté pensando hoy en estar en esta pelea, de ver si tiene los recursos para ganar sus derechos o no, cuando esto tiene que estar cerrado el 31 de diciembre, cuando tanto el Consejo Liberante como el Poder Ejecutivo tienen que tener los cálculos necesarios para saber, que nosotros tenemos un convenio colectivo que tiene que estar en vigencia, que tenemos que tener una paritaria digna por lo menos para no perder el índice inflacional en nuestro salario, que tenemos que tener la recatorización de las personas que no están siendo categorizadas por la actividad laboral que están llevando y que esos despidos que están en una situación de incertidumbre o de una especie de amenaza no se concreten, no se lo van a llevar adelante porque estaríamos generando la desigua no solo a la familia, sino también a todo lo que está poniendo el empleado municipal para llevar adelante la comunidad porque eso está visto en la calle, creo que realmente está visto en la calle. Ahora bien, lunes 11 de la mañana, toda esta cantidad de empleados municipales no están trabajando, están de franco, vinieron a apoyar esta cuestión, ¿cómo se explica? Ellos en realidad hoy están acá porque ya mismo a nosotros como Comisión y como Cuerpo Delegado cuando nosotros bajamos la información nos la toman como si no fuera cierta. ¿Pero ellos son delegados o son empleados? Muchos son, ahí está el Cuerpo Delegado completo, está la Comisión completa y están la mayoría de los que son afiliados. ¿Por qué? Porque a veces uno cree, como por ahí está ese refrán que nosotros estamos de un lado o del otro. No, nosotros no estamos en un lado, por eso ellos tienen que venir a ver cuál es la realidad, porque la realidad la tienen que ver. Y tienen que ver cuando, ojalá que nunca pase, cuando lleguen esos despidos, que nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitarlo. ¿Están proyectando un paro? Estamos proyectando una medida de fuerza que todavía no está declarada en qué manera va a ser si esto no se soluciona en 48 horas. Muchas gracias. Gracias a vos por darnos el espacio para comunicarnos, para poder transmitir lo que estamos viviendo y para que nadie pueda poner palabras en donde nosotros nos las ponemos.